Buenos días y bienvenidos a esta segunda jornada sobre internacionalización, innovación y financiación que APD ha organizado junto a Laboral Cucha, KPMG y CESTE y que, como muchos sabéis, celebraremos en otras tres plazas. Todos somos conscientes de la actual situación económica en la que parece que se ve la luz al final del túnel, aunque no sabemos la longitud del túnel y en la que se ha podido comprobar que las empresas que trabajan en el exterior son las que mejor lo están llevando, incluso con interesantes tasas de crecimiento. Hoy queremos repasar de la mano de grandes expertos vías que nos ayuden a todos a iniciar o mejorar nuestros procesos de internacionalización, innovación y financiación como herramientas que nos permitan no solo superar la situación actual, sino enfocar correctamente la evolución y el desarrollo de nuestras empresas. Intervendrán Rodolfo Carpintier, experto en emprendeduría 2.0, presidente de Digital Assets Deployment y autor del libro Internet puede salvar tu empresa o hundirla. Josh Ugarte, presidente de Mondragón Internacional y experto en internacionalización y países emergentes. Oscar Muguerza, director de Desarrollo de Negocio de Empresas de Laboral Cucha ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años? ¿Alguno de vosotros se ha parado a pensar qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años? Mirad, yo creo que estamos en un momento de aceleración constante y es muy importante que entendáis que todo esto que está pasando a nuestro alrededor es algo que no va a parar. Es decir, no vamos a volver nunca a una vida como la que teníamos antes. Se está terminando lo que es el empleo para siempre. La gente cada vez está empleada en cosas más específicas durante menos tiempo. Por lo tanto, el mercado laboral está cambiando de forma dramática. Las empresas tienen que imaginarse cómo pueden reinventarse en los entornos de tecnología que permiten hoy. Pero realmente la innovación está en cualquier cosa que hagamos mejor que los competidores. Que la innovación puede ser muy pequeña o muy grande, pero desde luego lo que tiene que ser es algo que esté arraigado en el pensamiento de cualquier emprendedor y cualquier empresario debe tener emprendedores dentro que le permitan tener innovación constante. Gente que se levante por la mañana y diga, ¿qué puedo hacer hoy diferente? ¿Qué puedo hacer hoy mejor? ¿Qué puedo hacer hoy de una manera diferente utilizando nuevas herramientas? Fijaros que hay cosas muy interesantes que reflexionar. O sea, hace, no sé si son 40 años o 45 años, que Watson, el entonces mítico presidente de IBM, decía que habían hecho un estudio de mercado y que en el mundo entero se iban a poder vender 5 ordenadores. 5. ¿Por qué? Porque lo que él miraba era que en aquel momento un ordenador valía 300 millones de dólares, necesitaba un edificio completo y necesitaba la electricidad de una ciudad mediana para funcionar. Eso se lo podía permitir muy poca gente en el mundo. A nadie se le ocurrió pensar que ese mismo ordenador hoy es probablemente bastante menos potente que lo que llevamos en un PDA cualquiera de nosotros y que el precio ha bajado de forma ridícula. Es decir, mercados que parecen prohibitivos por el precio de repente se convierten en asequibles porque cambia la relación del precio. Es decir, la innovación es constante porque todo lo que hacemos cambia constantemente. Por eso, lo primero que tenemos que aprender para innovar es a cuestionarnos cualquier parámetro que nos digan que es inamovible. Cuando a mí me preguntan qué es mejor, tener un emprendedor joven o un emprendedor con experiencia, siempre digo que depende. Si realmente lo que van a crear es una empresa más o menos institucional con algo nuevo pero que requiere 500 empleados, es bueno tener a alguien con experiencia. Si realmente se quiere innovar completamente es mejor no tener experiencia. Es mejor una persona joven que como no sabe, se atreve. Es decir, uno de los problemas que nos pasa muchas veces es que no nos atrevemos a hacer algo porque nunca se ha hecho y todos los que están a nuestro alrededor nos dicen que es imposible. La gran clave del emprendedor es que no deja que nadie le diga que una cosa es imposible. Es mejor, normalmente no lo sabe y a veces lo consigue precisamente porque no sabe que es imposible. El otro día estuve viendo una presentación de una empresa de Silicon Valley que lo que hace es imprimir filetes en una impresora. Imprime filetes en una impresora que saben como filete, tienen el aspecto de filete y el tamaño que tú quieras porque los has dibujado. Y eso me diréis, bueno, ¿y quién va a comprar eso? Bueno, pues este señor que a lo mejor se pega una castaña gigantesca porque muchas de estas cosas no llegan a buen puerto, su planteamiento es que va a terminar con el hambre del mundo y que un filete no es otra cosa que una suma de proteínas y que él coge las proteínas, las mete en su impresora 3D y te imprime un filete. Eso tiene mucho que ver con la capacidad de pensar no en lo que va a pasar mañana, pasado, sino de pensar en cómo va a ser el mundo dentro de 10 años o dentro de 25 años y preverlo de otra manera. Y es algo que muy poca gente sabe hacer y que muy poca gente hace porque el día a día le come. Es decir, tú, en el fondo, si estás en una empresa grande, tu problema es cómo llegas al siguiente quarter, porque tienes que dar información, por ejemplo, a la bolsa y demostrar las cifras que tienes. Pero las empresas grandes, sobre todo en Estados Unidos, se están dando cuenta de que tienen que hacer cosas diferentes. Fijaros el caso de Google. Google compra, en los últimos dos años ha comprado dos empresas a la semana, cada semana, cada semana, en dos años. Cada semana y la media, 41 millón de euros, de dólares, perdón, 41 millón de dólares. ¿Y qué compra? Pues muchas veces empresas con cinco ingenieros que tienen una idea que parece brillante y que Google la compra a lo mejor por 50, 60 o 70 millones de dólares, sabiendo que esa capacidad dentro de su propia empresa va a generar un negocio de cientos de millones. Y eso es algo que tenemos que aprender y que, por ejemplo, en España nadie está haciendo. Y no lo está haciendo porque venimos de una sociedad que está acostumbrada a manejar balances de sociedades tradicionales. Y el talento no se ve en esos balances. Es decir, la gente no está dispuesta a pagar de más por una cosa que lo único que tiene es un talento excepcional. Y, sin embargo, en países como Estados Unidos, empresas como Google lo hacen repetidas veces. Es decir, el problema que hay es que tenemos que ser capaces de pensar a 25 años y luego retroceder y ver qué es lo que es posible. Pero no podemos estar simplemente diciendo cómo mejoro los procesos los próximos 15 días o los próximos tres años. Porque realmente lo que está pasando es que hay gente inventando la pólvora. Que lo que van a hacer es reinventar muchas industrias de una manera completamente diferente. Y tenemos que estar apostando por cosas verdaderamente novedosas. A diferencia de lo que aparece en los medios, yo os voy a decir que estamos en el momento más complicado de la historia y que si no hacemos cosas diferentes, y mi propuesta es un plan de internacionalización de pymes masivo, no vamos a salir de esta. ¿Qué ha pasado? Bueno, para entender qué es lo que ha pasado, bueno, ¿qué nos está pasando? Primero, este palabra que se llama la fragmentación de la cadena de valor. Como aquí estáis unos cuantos más veteranos que yo, ¿eh, bichor? ¿Algunos más veteranos? Bueno, lo que pasó es que hace aproximadamente 10, 12 años nosotros éramos el país de bajo coste. Nosotros éramos el país más competitivo, nos hacía algo de competencia Portugal e Italia y vendíamos en el mercado, en nuestro mercado natural, que era la Unión Europea. Luego tuvimos que empezar a saltarnos los distribuidores o los agentes e intentar ir nosotros directamente. Y entonces teníamos que posicionar ya nuestras marcas. Y claro, ¿dónde posicionamos nuestras marcas? En el primer precio, que antes nos parecía dificilísimo. Visto lo visto, ya veréis que ahora es bastante visto con perspectiva, ahora es fácil. Porque lo que nos toca hacer ahora es muchísimo más complicado. Y posicionamos el producto en el primer precio. Nos íbamos a Francia, a Inglaterra, a Alemania y poníamos nuestro producto el más barato. Luego ya, con el desarrollo de la industria auxiliar, en el exterior, globalización, nos tuvimos que empezar a comprar producto fuera. Materia prima, componentes, etc. Como no bastaba, nos hemos tenido que ir a producir fuera. Y ahora llega el momento más complicado de todos, con diferencia. Y es que tenemos que hacer tres cosas al mismo tiempo. Una, vender en países emergentes. ¿Qué es donde está el valor, como habéis visto? En segundo lugar, ya no podemos posicionar nuestras marcas y nuestros productos como primer precio. Tenemos que posicionarlos ya en la gama alta, porque el primer precio son de las empresas de países emergentes. Y tenemos que empezar a incorporar desarrollos tecnológicos de otros países. Y lo tenemos que hacer todo casi al mismo tiempo. Ya sé que algunos de vosotros estáis pensando, no, el desarrollo tecnológico es el corazón de la empresa, nunca lo voy a sacar. Bueno, como creo que lo vais a sacar, no vamos a discutir mucho. ¿Vale? Siempre estamos peleándonos con ese tema, pero la fragmentación de la cadena de valor está ahora mismo en todo el mundo y la vamos a tener que incorporar sí o sí a nuestros procesos. Y no significa tener que llevarnos la innovación tecnológica a otro lado. Lo que significa es tener que incorporar de otros países ese desarrollo tecnológico. ¿La segunda cuál es? Nos hemos convertido en periféricos. Eso tampoco aparece por ningún sitio. ¿Qué es lo que, qué significa esto? En los años 80-90, todos los productos que se comerciaban, el 78% de los productos que se comerciaban tenían origen norte, producidos en el norte. ¿Vale? Norte es Estados Unidos, Europa o Japón. Y podían salir al norte, es decir, a un país entre ellos, o si no, hacia el sur. Pero el 78% tenían origen norte. Y 22% origen sur. Estos datos son del BBV. Hoy es el 60% de los productos que se comercian, incluido bienes de equipo, origen norte. Y el 40% origen sur. Esta previsión ya es mía. Nosotros creemos 2020-2022 que el origen norte va a tener el 47% y el origen sur va a tener el 53%. Es decir, la industria se está desplazando hacia el este y hacia el sur. Bueno, pues este es el dato de las evoluciones de Producto Interior Bruto Mundiales desde el año 1820. En el año 1820, entre China e India, eran casi la mitad del Producto Interior Bruto Mundial. No os acordaréis, yo tampoco. Pero era así. Justo en el comienzo de la revolución industrial, entre los dos tenían casi el 30%. Y perdieron la revolución industrial. Bueno, han tardado 150 años en volver a posiciones relevantes. No quiero decir que vayamos hasta nosotros 150 años, pero ya podemos hacer algo porque esto no se va a solucionar viendo solamente haciendo la reforma laboral o tocando un poco la energía, etc. Es tal el cambio que se está produciendo en el mundo, que hacemos otras cosas, que son las que voy a proponer luego, o si no lo tenemos, muy, muy, muy complicado. En Europa y en Estados Unidos estamos con una emoción de miedo. Pero, por primera vez en la historia estamos pensando que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. ¿O no? La primera vez en la historia. Y de esto hay estadísticas. Y en cambio, en Asia están con una emoción de esperanza. Ellos están pensando siempre que mañana va a ser mucho mejor que hoy. Algunos han olvidado de temas espiritualistas, ¿vale? O espirituales. Y están creciendo a una velocidad tremenda. Y eso, bueno, provoca que sean mucho más rápidos, más atrevidos que nosotros. Hay oportunidades, tres oportunidades muy, 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 muy potentes, ¿vale? La primera es la multilocalización, que voy a hablar. Nosotros creemos que la multilocalización, como vais a ver luego en los resultados, es la clave para conseguir abordar este nuevo mundo. Multilocalizarse es una estrategia de desarrollo. Es poner fábricas o oficinas comerciales en otro país, ¿vale? Intentando conquistar cohetos de mercado en ese país. Entonces, deslocalizar es otra cosa diferente. Deslocalizar es coger activos de un país, llevarlos a otro país, destruyendo el empleo en el país de origen. Nosotros, además, que somos cooperativa, no lo hacemos. Pero en Euskadi no se hace, corre la general. Hay un dato muy interesante. Del año 2003 al 2007, de las deslocalizaciones que se produjeron en España, eran 60.000 puestos de trabajo directos. La mitad eran de Cataluña. Que hizo una política de atracción de inversiones extranjeras, que en cuanto encontraron mejor coste se marcharon. Aquí no. Aquí la accionariaba es local. Por lo tanto, apenas hay deslocalización. En segundo lugar, la clase media. Personas que van a ingresar entre 6.000 y 30.000 dólares anuales, van a entrar cada año 80 millones de personas. 80 millones de personas. Os recuerdo que en Euskadi somos 2,1. Y en Guipúzcoa, que somos especialmente... Yo soy de Mondragón, ¿eh? Que somos especialmente... Somos 750.000 personas. Los mismos, que dijo el otro día, que la avenida paulista en Sao Paulo. Digo, para que nos ubiquemos en el mundo, ¿vale? Que nos consideramos muy, 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 muy importantes. Pero un poquito de humildad nos vendría bien. Entonces, 80 millones de personas que entran cada año a ingresar 6.000 y 30.000 dólares y que consumen muchísimo. De hecho, en nuestros sectores, ¿vale? En los sectores en los que operamos nosotros, hemos tenido crecimientos en casi todos los sectores de 15 a 20% interanuales. Nunca he visto. Nosotros no hemos conocido eso. Y, por último, los miles de proyectos de infraestructura que se van a dar en el mundo. Que se están dando ya. Especialmente consecuencia de los procesos de urbanización. Aquellas que se quedaron aquí perdieron empleo. Las que salieron fuera, ¿vale? Crearon empleo aquí. Y si cogiéramos solo la parte de la crisis, las locales han perdido el doble de empleo que las que tenían fuera de fábrica. Las pymes se pueden internacionalizar. Lo que necesitan son los servicios adecuados para hacerlo, ¿vale? En estos momentos es más difícil instalarse en un país emergente, pero muchísimo más fácil de obtener resultados. Otra. Si te implantas en un país, dejas de exportar. Esta es una de las peleas que tenemos habitualmente. Decimos, no, no, si yo exporto a un país, a Chequia, a China o a India, me instalo luego allí con una fábrica, dejo de exportar lo que exportaba antes a ese país. No. Al revés. Vais a ver el dato. Hemos cogido 25 empresas y hemos hecho el análisis. Si antes ese 100 son aproximadamente 20 millones de euros, tres años antes, tres años después eran 70 millones de euros. ¿Por qué? Porque cuando te multilocalizas no llevas toda la gama de producto contigo a fabricar a otro país. Llevas el producto más competitivo. Y tienes que completar lo que vendes en ese país con el producto de la casa matriz. ¿Vale? Por lo tanto, las exportaciones, cuando nos instalamos en el exterior con fábrica, crecen. Nosotros consideramos que, primero, como consideramos que hay que multilocalizarse y además que los países emergentes son los más importantes porque es donde más valor se está generando, estudios de mercado avanzados. ¿Vale? En segundo lugar, compras en países de bajo coste. Tercer lugar, servicios de implantación de empresas, creación de parques industriales o utilización, gestión de espatreos y diplomacia corporativa. Con los bancos, miramos la rentabilidad, el riesgo y la situación económica. La rentabilidad, ¿no? ¿Qué es la rentabilidad? Esto es muy fácil para nosotros. Lo que ganamos con un cliente. Le damos a un botón, ¡pum! Y ahí nos sale, al céntimo. Bueno, pues, una empresa, en términos medios, es 300 veces más rentable que un particular para un banco. Son clientes, llamémosle, que nos gusta trabajar con ellos porque nos dan mucha rentabilidad. Porque, como veis, esta es una cuenta de resultados típica, en este caso, la de caja laboral, pero todas las cuentas de resultados de las entidades financieras son igual. Empieza con los intereses que hemos cobrado. Ya veis, intereses y rendimientos asimilados. Esto es como en las empresas, la primera línea de la cuenta de resultados son las ventas. Entonces, a partir de ahí, empiezan las restas. Bueno, algunas sumas, hay comisiones y tal, y algunas cosas se van sumando por debajo, pero a partir de ahí empiezan las restas. Si no se vende, mal vamos. Si no se cobran ITS, mal vamos. Ese es el concepto. No hay ninguna empresa, ¿conocéis a alguna empresa que no quiera vender? El riesgo. Bueno, había pintado una seta, otra parte de seguir barrés. Tengo afición también por este tema. Una manita faloides. El riesgo es fundamental para el banco. Un banco que no controle bien sus procesos de riesgo, bueno, lo hemos visto ahora, lo voy a poner en algún gráfico explicativo del tema, pues tiene poco futuro. Y luego, por tercero, la situación económica. ¿Por qué es importante? Porque cuando prestamos a alguien, tardamos en recuperar la inversión, pues un tiempo, tardamos años. Entonces es muy importante cómo la situación económica le va a afectar a la empresa. O sea, porque si la empresa, o sea, la gente, como digo yo, no paga porque no quiera, o no deja de pagar porque no quiera. No paga porque no puede. Fundamentalmente ese es el concepto. Y luego, en términos de liquidez, he puesto esto pues para desmitificar un poco el tema de que hay dinero, no hay dinero, dinero hay. El 26% de las empresas tienen semáforo rojo. ¿Eso qué significa? Que no tienen financiación banca ahí, pero en ninguna entidad. El 56% está en AMBAR, tienen financiación, hay que andar con cuidado, porque ya sabéis que el semáforo cambia rápido. Y el 18% de las empresas son pasos de señor, semáforo verde y al front para roja por detrás. Si hacemos un zoom en empresas con actividad internacional, entendidas en general, incluyendo las que importan, las que exportan y todo, vemos que mejora bastante la situación. Pasamos del 26 al 20. Estas empresas, aparte de las ventajas competitivas que nos detallaba Yosu, porque también su capacidad financiera es mejor, su posicionamiento frente a su competencia es sensiblemente mejor. Y si nos vamos a las empresas con filiales en el extranjero, las que tienen por lo menos una filial, las multilocalizadas, yo la primera vez que vi esto de Yosu me llevé una sorpresa. Estuve para llamarte. Cogí el teléfono y todo y dije, lo voy a llamar a Yosu porque esto me tiene que dar una explicación de por qué pasa. Porque pasaba, fijaos, en las otras pasadas del 20 a esta pasa al 28. ¿Cuál es la explicación? Es que multilocalizarse financiadamente es muy difícil. O sea, no es fácil, hacen falta herramientas muy importantes y hay que planificarlo bien. ¿Qué puede hacer una empresa? Yo os diría, la empresa lo que puede hacer es actuar. O sea, lo que no puedes estar es payado, esperando a ver si del banco le caigo mejor o peor o tal y me sube la nota, ¿no? Tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, vamos a recorrer los 10 kilómetros del camino. Vamos a ver cómo podemos actuar. Y básicamente os voy a proponer los 10 consejos, los he dividido en tres partes, cuatro consejos de confianza. Tres consejos de negociación y tres consejos de mantener la relación, porque creo que son los apartados fundamentales. Generar la confianza entre un banco y una empresa no es tan sencillo, ¿no? Entonces vamos a ver estos cuatro consejos. El primero, información. Cuando la información es fundamental para generar confianza, y hay que darla, yo os diría, apaladas al banco, apaladas. Segundo, planes de futuro. Toda empresa los tiene, todos los tenemos. Todos sabemos lo que vamos a hacer mañana, lo que podemos hacer el fin de semana, la empresa todos los tiene. El banco no lo va a saber si no se lo explicas. Hay que explicárselo, hay que explicárselo bien y detalladamente. Bueno, tercer consejo, personas. Lógicamente la confianza se genera entre personas, ¿no? Yo aquí quiero romper una lanza por todos los profesionales de banca. Personas, realmente que ahora mismo, pues muchos, en muchas entidades tampoco lo están pasando muy bien, ¿no? Hay magníficos profesionales en la banca. Gente que sabe un montón, un montón. Hay que pedirle consejo. ¿Por qué? Porque sabe un montón y, segundo, porque le estás pagando. Diversificación. Muy importante en la negociación. Eso de los huevos y la cesta, ¿no? Todos hemos oído hablar de eso. Ni a los bancos nos gusta que las empresas trabajen solo con nosotros. Ni creo que una empresa debe trabajar solo con un banco. Hay que diversificar. ¿Por qué? Por dos motivos. Pues fundamentalmente lo de busque con PAE y se encuentra algo mejor, cómprelo. Para mejorar condiciones, hacer capacidad de presión. Y segundo, porque tengo planes de contingencia, si alguno de los bancos me pone pegas. Tengo otro a los que recurrir. Tampoco hay que pasarse. Quiero decir, hay que diversificar dando negocio a las diferentes entidades y generando que te conozcan las diferentes entidades. No vale tener una cuenta corriente muerta en una esquina y en un momento dado, cuando otro te corta la línea de crédito ir y tocar, oye, que soy cliente y tal. Oye, cliente, si tienes una cuenta, no tienes nada, ¿no? Hay que, la empresa, o sea, el banco te tiene que conocer. Luego hay factores de diversificación también muy relevantes. Yo creo que aquí, en Euskadi, tenemos la suerte de tener las dos mejores sociedades de garantía recíproca que hay, tanto el Carri como Oñarri, o Oñarri como el Carri. Tenemos la suerte de tener Lusaeo, que también da préstamos participativos. O sea, que tenemos unos instrumentos que ayudan a lo que es la diversificación. Bueno, negocia integralmente tu posición con el banco. Ya después de lo que ha dicho Rodolfo, de que ya los filetes van a salir por una impresoea, pues el ejemplo este que solía poner, que dice mi amigo Eloy Belalde de Tolosa, de que la chuleta tiene carne y tiene hueso, y de que a nadie nos gusta la parte del hueso, sino que vemos la tarde, pues ya no sé qué decir, Rodolfo, no sé. Pero bueno, eso es verdad, hay que negociar integralmente. Pues todos sabemos, oye, que en todos los procesos de negociación, la otra parte le puede apetecer más una cosa que la otra, pues hay que ver qué es lo que le puedo ofrecer yo al banco, qué es lo que le interesa, y dices, bueno, vale, esto te llevas, pero igual también te puedes llevar esta otra parte, que es un poquito de hueso, ¿no? Y a mí, cuando explico esto, la gente me suele decir, bueno, Óscar, entonces, pero vosotros, ¿qué queréis? ¿Qué queréis que os demos? Porque no os entendemos cuando habláis, ¿no? ¿Qué queréis que os demos? Pues yo os diría, escuchar. Escuchar lo que la persona que tenéis enfrente, que representa al banco, os pide. El tiempo antes no era muy relevante, antes de la crisis, en la negociación, era un factor, pero no era un factor realmente de los, como para apuntarlo aquí, de los diez, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Yo conozco entidades que se han puesto comités, aparte del típico comité de riesgo, se han puesto comités de todo. O sea, de precios, de negocio, de capital, de no sé qué, o sea, un montón de comités. Y cada uno de estos comités, pues si la información no está bien explicada, si los planes de futuro tampoco, si no hay buena documentación, pues se empieza a poner pegas, a generar preguntas, idas y vueltas frente a las... entre el banco y la empresa. No, esto lleva tiempo. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el banco sabe aguantar hasta el último minuto y en la prórroga gana. Toda empresa corre riesgos. Hay que cuantificar muy bien en su relación bancaria qué riesgos corres, qué pasa si me corta una línea de circulante que puedo tener, tengo plan B, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si de repente el tipo de interés que me cobra me lo sube y tal? ¿Cómo me afecta? ¿Qué riesgos corros, corros? ¿Cuál es mi capacidad máxima de endeudamiento? La persona que trabaja en banca habla un lenguaje, ya os decía, de números, habla un lenguaje de riesgos y habla un lenguaje en tono de prudencia. Hay que mantener esos tres vectores y sobre todo hay que darle seguridad, porque el banco está poniendo el dinero en la empresa y tiene que estar seguro de que el dinero suyo está bien allí y que cuando le toque le van a pagar y le van a devolverlo, le van a pagar con los intereses, que es lo que realmente quiere. Toma la iniciativa, que es muy importante, eso os ayudará a mejorar vuestra capacidad de financiación y superar a vuestra competencia. ¿Cuáles son los principales problemas prácticos que tiene la empresa en los procesos de internalización? Si quieres, voy a empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo más que decir que son problemas prácticos y enfocando siempre desde las cañerías, que es la parte del director financiero, el que antes nos decía Óscar que tenía que hablar también con el banco, diría que tendríamos que pensar en que son escenarios diferentes. Partimos de un escenario que conocemos bien, que es nuestro escenario estatal, el europeo, donde los bancos más o menos ya los conozco, siempre desde el punto de vista del director financiero, que es al fin y al cabo el que junto con el consejo de dirección de la correspondiente PYME toma la decisión de internacionalizarse. Pues partimos de que esto se conoce bien, nos conocemos todos los actores, pero resulta que además tenemos una moneda dominante en nuestro ámbito de actuación europeo, que es el euro, y con las demás monedas que pueda haber en Europa, pues también tenemos una posición fuerte. Pero tenemos que pensar que vamos a otro país donde el campo de juego es totalmente diferente. Aquellos tienen su propia moneda, aquellos tienen sus propias reglas, y entonces lo que tenemos que pensar desde el punto de vista práctico, antes de tener un problema, es analizar, por ejemplo, cuál es esa moneda y qué evolución está teniendo, qué convertibilidad tiene, por dónde tenemos que atacarla desde nuestra posición, de nuestros euros, para llegar a poder moverla y llegar al país de destino tal y como nosotros queremos. Otro factor interesante, otro factor que no podemos despreciar es el tipo de interés. ¿Qué está pasando en ese país? Tiene otros tipos de interés y otro regulador de tipos de interés que está protegiendo la liquidez de su propio Estado. Y ese tipo de interés va a condicionar muchas de las cosas importantes en la vida de la empresa que está allí. Es, por ejemplo, la financiación de las ventas de corto plazo. Nos podemos encontrar países como Estados Unidos que tienen el tipo de interés del dólar parecido al euro, pero nos podemos encontrar en Brasil que estamos hablando de tasas de tipo de interés del 2,5% o 3% mensual. Con lo cual, cualquier operación en la que estamos pensando en vender a 90 días nos lleva al traste el margen que hemos podido conseguir en la transacción comercial. Lo mismo pasa en el largo plazo. Quizás antes de la crisis nosotros teníamos aquí montones de dinero para llevar a otros países a invertir, pero eso se ha acabado. Tenemos importantes problemas de liquidez y cualquier empresa que se va a situar en otro país una de las tareas que va a tener que desarrollar es buscar fuentes de financiación. Y si quiere buscar fuentes de financiación a largo plazo va a depender también de esos tipos de interés. Y nos podemos encontrar países en los que existen bancos nacionales de desarrollo que subvencionan esos tipos de interés para que la inversión que pueda realizar nuestra filial a largo plazo sea más asequible, pero le exija al mismo tiempo una cierta normativa en que la inversión sea del propio país. Más de un 60% de la empresa tiene que estar constituida por operarios del país, por materiales del país, por maquinaria del país, etc. Tenemos que también mostrar nuestro foco de atención en el movimiento de capitales. Hay veces que enviamos el capital al otro país y en el otro país la disposición no es tan fácil. Hay que tenerla justificada al 100% y a veces tiene que llegar en las rupias exactas o en los reales exactos. Si no, tenemos un problema a la hora de ir al natalio a constituir nuestra propia empresa. Pues como decía, un problema que no debemos caer es en llegar al país y no saber o no tener bien estructurado cómo vamos a vender y qué instrumentos de cobro vamos a tener que realizar. Y otro importante problema es que en ese escenario que tenemos que saber movernos para no tener un problema es cómo funcionan los servicios. A mí me gustaría que me acompañase mi banco local que acompañase la misma marca de banco que tengo aquí al otro país pero resulta que allí me encuentro que ese banco no da una cobertura suficiente como para poder tener los servicios de llegar a cualquier otro a cualquier punto de venta del país y ya encontramos que ya tengo que empezar a elegir un banco local que el banco con el que yo iba o con el banco europeo incluso o de muy grande por muy grande que sea pues tiene limitados pues los pagos de impuestos en el país que tengo que los pagos de las nóminas a los operarios que el internet no funciona como ni me gustaría etc. Quiero decir con todo esto que no son problemas se pueden constituir en problemas pero que sí previamente tenemos capacidades y tenemos que tenerlo por lo menos en cuenta sobre todo para que haya dos personas que no sufran mucho en todo este proceso que es el director financiero de ahí y el director financiero de aquí que uno trata de explicarle que aquello está pasando y que no puede hacer otra cosa que incluso le pueden bloquear los movimientos de cuentas y el de aquí no se lo termina de creer y lo único que sabe es que mes tras mes tiene que estar enviando más dinero porque no termina de llegar la transferencia que tiene que justificar determinados gastos etc. y esto puede colapsar cualquier proyecto empresarial si me gustaría decir que bueno la parte ya lo ha explicado también antes un poco Oscar podemos diseñar perfectamente nuestra empresa pero no nos debemos olvidar que todo el movimiento al final es como la sangre se convierte en dinero e interviene en bancos y entre los bancos hablamos un idioma diferente y con el financiero también hablamos un idioma diferente pero entre los bancos de diferentes países tenemos casi los mismos criterios de actuación tenemos el riesgo igual tenemos los mismos criterios de fiabilidad de confianza etc. podemos desarrollar desde aquí una buena alianza para poder hacer que estos dos personas muy importantes en el mundo de la empresa el director financiero de aquí y de allí finalmente no sufran tanto como si no lo hacen bien pueden sufrir y crear un verdadero problema que colapse la filial una de las primeras partes por lo menos muy importante en un proceso de internacionalización cuando queremos abrir una filial allá es que la persona que va a estar a cargo de las finanzas sea alguien que sepa igual hay que hacer un sacrificio inicialmente en la matriz llevando a alguien que sea de valor añadido siempre y cuando no desvistamos un santo para vestir otro pero si es importante que el que vaya allí demuestre una profesionalidad y que por lo menos no se la metan que es muy fácil que se la metan apoyo a la llegada importante que alguien y nosotros hay bancos estatales y nosotros mismos también que tenemos una red de puntos en latinoamérica por ejemplo hay empresas y bancos importantes que cotizan el IBEX 35 que tienen marca propia y que pueden facilitar la llegada un punto de atención parece que son la misma marca pero a veces no tienen los mismos criterios y funcionan independiente a veces eso como pymes nos suele enloquecer si es el mismo banco ¿por qué me pone problemas aquí cuando mi matriz en el País Vasco no me los pone? o el banco de mi matriz bueno ocurre pero si nos vamos a la zona asiática normalmente nos vamos a encontrar por ahí con oficinas de representación que no pueden actuar como bancos en los sitios aunque haciendo transacciones financieras pero si te facilitan la llegada te explican qué es lo que hay cómo funciona el sistema y a veces aunque no tienen una operatividad directa sobre el dinero si te pueden sacar de apuros porque entienden bien lo que pasa en la otra parte del banco aparte de que desarrollan su corresponding banking junto para que la matriz de su banco aquí pueda resolver algún problema tenemos muchas veces la costumbre de que todo lo que producimos ahí nos lo repatriamos enseguida y luego nos quejamos de que hay dificultades de acceso a la financiación dificultades de desconfianza por parte de los bancos locales es que la empresa que está ahí está en esqueleto no tiene muchas posibilidades de enseñar un buen balance y una buena cuenta de resultados si no tiene posibilidades de enseñar un buen balance de una cuenta de resultados va a pedir siempre garantías de la matriz sin embargo si nuestro proyecto es a medio y largo plazo quizás merece la pena que tengamos ahí una buena situación equilibrada que demuestre profesionalidad que demuestre inversión que nos permita ir creciendo en los mercados y por tanto buscar lo mismo que aquí un aliado bancario para mi matriz un aliado bancario para mi desarrollo en el país de destino importante suele decir un compañero nuestro Germán Lorenzo que por ahí le veo también el director de Asia Pacífico que las pymes solamente disponen de un tiro y es verdad hay que pensarlo todo todo muy bien porque no nos podemos permitir el lujo de algunos podrán permitirse el lujo de desplazar personas si lo pueden desplazar y hacerles vivir el país durante un tiempo conocer cómo invertir en tiempo y en dinero allí pues bienvenido una suerte pero el tejido industrial que nos rodea en el país vasco normalmente no tenemos esa estructura salvo algunos privilegiados por tanto tenemos que pensar muy bien cada uno de los pasos que damos y no intentar por lo menos no cometer errores aprender que hay cosas que pueden salir mal pero que no solamente hay muchos que lo han conseguido o sea que con un poco de precaución con un poco de equilibrio con un poco de coherencia y desplazando a las personas que tenemos que desplazar y entendiendo bien los mercados y buscando un aliado tanto desde el punto de vista como el análisis que nos presentaba Yosu con todas las y KPMG con todas las posibilidades que nos pueden dar las empresas para saber situarnos en los mercados y con el apoyo financiero consiguiente no despreciando o no descuidando esa parte yo creo que ese único tiro porque normalmente es un único tiro por los recursos pero además es que si damos el tiro y damos mal ya no vamos a dar más tiros porque eso agua el gato escaldado el agua fría huye pues que nos pueda salir bien hacer algo que sea por lo menos sin errores buscando además ayudas oficiales el SPRI y otros organismos que también facilitan CESTE que te protege tus ventas etcétera son instrumentos que están al alcance y que hay que dedicarle un poco de tiempo para emprender esa aventura de estar vamos allí ¿no?